Si llamas a todos y a nadie, pónenle la boca. ¿Qué tal? ¿Es Adrián? ¿Tienes que hacer la canción? Adrián, no. ¿Qué respuesta te va a pasar? ¿Se ha ido? ¿Y ahora va a pararse a alguien? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es trompeta. La idea es no levantamos la pelota por arriba. O sea, ni la ropa, ni la ropa, no le pasa nada. A su parte, 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 a su parte. Ni se bloquea, ni se bloquea. Ni se bloquea, ni se bloquea. Es de gente que cuando ve una pelota pequeña, moción es de venta. Cuando ve una pelota grande, moción es de venta. Entonces, ¿qué le ocurre? Que le un firma y se le va la cabeza. Por favor, que solamente sea en forma así metafólica, porque es que si la levantamos con su pie de la cabeza, la bajó a mi de la cabeza y la acepta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le empujamos y tal, y cuando ponemos ahí, tanto por un lado como para otro. Y si le damos a la pieza en medio, el que la da, se cambia el papel. Se queda muy roto, y el que la da, se cambia el papel. ¿De acuerdo? No matada, no golpeamos por arriba, así podemos golpear así. ¿Vale? Pues venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Eh, cambiamos! ¡Cambiamos, al que sea le toca y ya podemos meter otra segunda bola! ¡Venga, a quién le toca! El de amarillo que está lesionado Ah, bueno El de rojo que hay al lado El de amarillo ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Venga, otro, el de blanco Bueno, el de verde ¡Ivan, venga! ¡Venga, a quién le toca! 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 ¡Venga, vamos! ¡Sí! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Extra que sirve la de la pierna! ¡Todo esto! ¡No a la pierna! ¡Ha! ¡Que bueno! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Ao! ¡Para, para, para, para! ¡Gracias! ¡Saltado! ¡Vamos! Gracias.